Seis cincuenta y ocho minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, con los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este jueves 4 de mayo, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días, Olimatos, Anivelca Rosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José Laluz, Melton Pineda, Dona Mauriz Aibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Herrero, buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario que anda por Chile en estos momentos, está pues pasándose unas vacaciones en Chile, donde vive su hijo. Buenos días, buenos días, buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo, a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, tres menciones breves antes de temas un poco más amplios. Lo primero es saludar la designación de tres embajadores, Alberto Despradel Cabral en Haití, indiscutiblemente que Chico Despradel es uno de los que, el embajador Alberto Despradel es uno de los que más conoce la temática haitiana. Creo que hará un papel importante en Haití. También la designación de Bruni Garavito, segura como nuevo embajador dominicano en Canadá. Bruni Garavito estuvo mucho tiempo en el servicio como embajador en Colombia. Ahora irá como embajador a Canadá. Excelente, excelente embajador, Bruni Garavito, segura. Y lo dijimos ayer, la designación de Olivos Rodríguez Huerta como el nuevo embajador dominicano en España. Creo que son tres designaciones muy correctas y estaremos realmente muy bien representados por esos embajadores. También quiero saludar el gesto de unidad que ha dado el periodista Alexis Beltrés, aspirante a la presidencia de Acrobarte, que entendiendo que en estos momentos hay que apostar a la fortaleza del gremio. Y esa fortaleza pasa porque la nueva directiva, pues sea una directiva con el voto amplio de los acroartianos. Y entonces él ha dejado su candidatura a la presidencia de Acrobarte para apoyar a Emeline Valdera, que es una candidata con amplio respaldo desde que nos enteramos de sus aspiraciones. Entendemos que incluso debe ser prácticamente de consenso. Las entidades tienen sus asuntos internos, tienen sus problemas, tienen sus cuestionamientos, pero nada le sustituye. Es decir, el papel que puede desempeñar una organización no lo sustituye una no organización. Por lo tanto, lo que hay que hacer es fortalecer la organización y que la organización a la vez sea abierta a los cuestionamientos. Que la organización a la vez esté en disposición de transformarse. Y siento que Emeline Valdera tiene ese espíritu. Está desafiada. Primero como una acroartiana de toda la vida. Y segundo como mujer, que sería la segunda que preside Acrobarte. No va a fracasar, no puede ir a fracasar. Tiene que ir a entregar una nueva acroarte y ella tiene esa disposición. Ojalá que sigas recibiendo apoyo. Y nada, a lavar los platos sucios dentro. Que en todas partes los hay. A lavar los platos sucios adentro y a corregir lo que haya que corregir. Porque Acrobarte también tiene grandes méritos. Tiene grandes méritos. Es decir, los periodistas en sentido general, los comunicadores en sentido general, debemos estar orgullosos de Acrobarte. Los que pertenecen a Acrobarte y los que no pertenecemos a Acrobarte porque no estamos dedicados específicamente a esa temática en la que ellos se especializan. Pero, señores, Acrobarte es la organización de mayor prestigio asimismo, la organización de mayor prestigio que tenemos los periodistas. La única organización que tenemos los periodistas capaz de organizar lo que es el principal evento del país. Eso lo organiza una organización. Eso lo hace una organización de periodistas. Son los resultados y son los hechos lo que hablan de las entidades. No es lo que ellos crean. Por ahí puede haber cualquier organización de genios o de gente que tiene otros criterios, etc. Pero no ha dado los resultados que ha dado Acrobarte, que ha dado un premio internacional que le dice al mundo que aquí hay una organización de periodistas que tiene un premio y el premio que tiene esa organización de periodistas es un premio de prestigio internacional. ¿Qué otra organización de periodistas ha logrado eso? ¿Qué ha logrado el Colegio de Periodistas, por ejemplo, que es la, digamos, la sombrilla de todos? ¿Ha podido hacer algo que trascienda? No, Acrobarte sí lo ha logrado. Entonces, preservemos Acrobarte y seamos críticos con Acrobarte. Cada vez que Acrobarte haga algo que uno entienda que está incorrecto, seamos críticos con Acrobarte. Pero valoremos, valoremos lo que esa organización ha representado, señores, porque las riquezas de un país no están en bóveda, no están en bóveda, no, 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 ni están guardadas en reserva de oro, no, 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 ni de dólares. La riqueza del país es el cúmulo de todas esas cosas que nos proyectan hacia el mundo, que hacen sentir que aquí hay un país y que hay un país que opera, que funciona, que tiene sus criterios y que tiene sus grandes cosas. De manera que, ojalá que así lo entiendan y todo lo que sea crítico, lo sigan entendiendo también y fortalezcan en vez de destruir esta organización. Son las 7, 8 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Entonces yo quisiera recomendarle a la presidenta de la Cámara de Diputados retomar el tema de la agresión del diputado, pues, de un diputado a un espacio público. Ese tema, tal y como decía Luis Rodríguez, no corresponde a lo que podemos hablar de la conducta privada de un diputado. Ese tema, pues, realmente es una afrenta no solo a la sociedad, sino que el peor daño, el peor daño se lo hace a la imagen de la Cámara de Diputados. Entonces, con este caballero, habían dos opciones. La Cámara de Diputados tenía dos opciones. La primera, con espíritu de cuerpo, siempre. La primera con espíritu de cuerpo, porque el espíritu de cuerpo trata de resolver las cosas y trata de proteger, trata de proteger a su miembro que ha tenido una situación desagradable. Entonces, la oportunidad para él era la que, la primera opción. Tienes que tomar un turno y pedirle excusas a la sociedad. Admitir que cometiste un error y admitir que la persona que actuó frente a ti lo hizo, incumplimiento de la ley y pedir excusas a la sociedad. Si esta persona toma ese turno, pide excusas a la sociedad, pues la Cámara de Diputados no tiene por qué aprobar una resolución en la que repudie este hecho. Si él no hace eso, entonces él no le deja otra opción a una Cámara de Diputados que le ha dado a él la primera opción. En vez de condenarte nosotros, a ti como parte nuestra, porque todos podemos equivocarnos, todos cometemos errores, esta vez tú lo has cometido. Entonces, tus compañeros te damos la oportunidad de que tú enmiendes ese error que nos afecta a todo y lo haga, pues, agotando un turno en el que tú te excuses frente a la sociedad. Si tú no estás de acuerdo con eso, pues, lamentablemente, entonces tenemos nosotros que condenarte. Tenemos que hacerlo, porque te dimos la primera opción. Yo siempre entiendo lo del espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo conlleva ciertas condescendencias. Entonces, eso es otra cosa, pero esa no es una cuestión de conducta individual, que hay que ver hasta dónde hay una conducta individual de un diputado. Si fuera una persona que incurriera, por ejemplo, en una agresión a su pareja y el legislador, eso no es una conducta, eso no es una conducta privada. No es una conducta privada. Es decir, la condición del legislador le acompaña en todos sus actos. Y por eso yo creo que le compromete a hacer las cosas distintas. Yo entiendo, y hace mucho tiempo, mucho tiempo, que manejo esta postura. Hay cosas que la gente entiende, que a nosotros nos hace fuerte, que por el contrario, nos convierte en personas más débiles. Es decir, las personas que tenemos figuración pública, somos más débiles frente a cualquier conflicto que los ciudadanos que no tienen esa figuración pública. Es decir, nosotros, de entrada, no tenemos la razón. Cuando estamos en un conflicto particular, porque la gente siempre va a ver en nosotros el abuso de poder, el abuso de la posición, etcétera, etcétera. No importa que fuera que esta persona me agrediera o empezara un problema conmigo, el desenlace siempre se va a ver distinto. Entonces, eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Ojalá, ojalá que la Cámara de Diputados no deje pasar este bochorno por alto. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El expresidente Leonel Fernández ofreció unas declaraciones en Estados Unidos, donde él está realizando varios actos de puesta en circulación de una recopilación de sus discursos. Entonces, él se ha referido al tema haitiano. Entonces, Leonel Fernández dice que la RD no puede asumir el problema de Haití porque se hundiría también. Es decir, él dice que, vamos a ver, sus declaraciones. Entonces, el expresidente Leonel Fernández advirtió a la comunidad internacional que la República Dominicana no puede asumir los problemas haitianos porque en vez de salvar a ese país, se hundirá también. Argumentó que debido a la proyección del crecimiento poblacional de la dos media isla, para el año 2100, los dominicanos perderían su identidad nacional. Dijo que es el momento de aclararlo antes de que la tragedia ocurra. Al abordar el tema dominico haitiano durante el lanzamiento de su recopilación de discurso, democracia, modernidad y progreso el pasado viernes, pues, citó el caso de Juliana de Guiz, cuyo caso creó fuertes críticas en la República Dominicana en la esfera nacional. Se hablaba de que en la República Dominicana somos racistas, antiaitianos, y quedó pendiente otro tema, que hay 300.000 haitianos que dicen nacieron en la República Dominicana, pero que no tienen actas de nacimiento. Es un caso diferente al de de Guiz, explicó. Entonces, aquí hay otro concepto. Se habla de apatridia, de que son apátridas, que no tienen patria, porque no tienen actas de nacimiento, y ese es un argumento erróneo, porque, por ejemplo, ningún dominicano jamás podrá ser apátrida, porque nuestra constitución dice que los hijos e hijas de dominicanos, no importa donde hayan nacido, son dominicanos, por el yusanguinis. E igual lo dice la constitución de Haití. Entonces, la comunidad internacional tiene que asumir su responsabilidad con respecto a Haití, que solo no puede. La República Dominicana no puede tampoco hacer eso, porque en vez de salvar a Haití, nos vamos a hundir los dos. Esto es de sentido común, y cualquier crítica es completamente irracional, dice Leonel Fernández. Entonces, él dice que República Dominicana posee casi 12 millones de habitantes, y que lo mismo tiene Haití, y la proyección es que en el 2050 se habrá duplicado la población en ambos lados de la isla. En el 2050, ellos serán 24 millones, y nosotros 24 millones, que son 48 millones. El expresidente explicó que si la población de la República Dominicana permite que todo el que nazca en nuestro territorio sea dominicano, al 2050 se va a erosionar la base de la identidad nacional, y para el 2100 no existirá nuestra historia, nuestra cultura, y nuestra identidad se habrá perdido. Por consiguiente, es el momento de aclararlo antes de que la tragedia ocurra. Señores, yo creo que los líderes dominicanos tienen que empezar a darle la importancia a esta problemática que tiene. Me alegra mucho que un hombre de la influencia del expresidente Leonel Fernández, pues, aprovechara este escenario, para este enfoque tan importante. Las cosas que tenemos pendientes son muy graves, y se han agravado mucho más, se han agravado mucho más, porque hay algunos mensajes, algunos mensajes que son sumamente preocupantes. Ya la presión contra la República Dominicana no será solamente presión contra el país, sino que es presión y es chantaje contra las autoridades que tengan que adoptar cualquier decisión. Por ejemplo, cuando a tres jueces de la Corte de Apelación de Santo Domingo se les revoca su visado, porque Estados Unidos no comparte una decisión que ellos han tomado, que esa decisión pudo ser correcta o incorrecta, pero la República Dominicana se supone que debe tener los mecanismos para revisar ese tipo de cosas y para tratar cualquier inconducta de sus jueces. Esto, muchos pueden aplaudirlo porque, bueno, dicen, bueno, se trata de un señor que nadie, que la gente le tiene poco aprecio y censura su actividad. Y entonces dice, bueno, qué bueno que esto ocurrió. No, señores. Lo que pasa es que cada vez que tengamos un tema en el que Estados Unidos tenga una posición y esa posición tenga que judicializarse, ahí está el chantaje. Ahí está el chantaje. Todas las cuestiones que judicializó la Junta Central Electoral sobre este tema han tenido ganancia de causa en la justicia. Tenido ganancia de causa en la justicia, lo que quiere decir que estaban bien fundamentadas. Pero qué tal si en lo adelante, para obligar a la República Dominicana a que acoja como dominicanos a personas a las que no les corresponde ser acogidas como dominicanos, entonces tenemos un chantaje sobre los jueces que tienen que tomar esa decisión. A los funcionarios públicos de la República Dominicana en el futuro, al juramentarlo, al preguntarle si están dispuestos a respetar la Constitución y las leyes, también habrá que ver si están dispuestos a no dejarse chantajear por una visa. Habrá que ver eso. Lamentablemente habrá que ver eso. ¿Por qué? Porque el problema frente a los temas que nosotros tenemos pendientes es terrible. El que no esté dispuesto a ir a una función, a actuar en función de los intereses dominicanos, independientemente, y los intereses dominicanos son los que pautan su Constitución y sus leyes, independientemente de la consecuencia de eso, no debe ocupar una función pública. No debe ocupar una función pública. Y punto. Entonces, ese tema lo seguiremos analizando. Yo he estado leyendo en estos días un intelectual haitiano que hace un enfoque muy interesante sobre el problema. Hay muchas cosas que él plantea que de luego no comparto. Él parte de una óptica muy ideológica, ideologizada, y ubicada un tanto en un discurso de otros tiempos. Pero las reflexiones y la cantidad de información que aporta es importante. Me refiero a Jan Chasman Besanti, que tiene su libro, el libro se titula Haití, el drama nacional. Y él aquí hace un enfoque sobre cómo entiende que se ha producido el problema migratorio. Yo hoy no tengo tiempo de hacer ese enfoque en función de lo que él plantea aquí, pero lo tengo reservado para cualquier momento producir un comentario con relación a esa temática. Porque ahora paso a otro tema. El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana Una pregunta. ¿Es el caso Odebrecht el caso más difícil para el Ministerio Público en la República Dominicana? Yo creo que no. Para mí uno de los casos más no, no, la palabra fácil no, pero uno de los casos digamos de mejor canalización en la justicia es el caso Odebrecht. ¿Por qué? Porque difícil para el Ministerio Público es un caso donde es un caso local y por lo tanto con presiones de orden local el caso puede detenerse. Entonces, pero también son difíciles los casos locales, eminentemente locales, porque adquieren otra lectura. Cuando se persigue un acto de corrupción pues hay una parte de la sociedad que puede entender que hay retaliación. Si está persiguiendo a opositores hay retaliación. Si está persiguiendo a gente de tu propio partido pero que corresponden a otro a otra tendencia o a otro grupo de tu partido entonces es un grupo de un partido que está persiguiendo a otro grupo de partido. Y todas esas cosas dificultan una actuación. ¿Por qué? Porque entonces el poder tiene que hacer algún tipo de intervención porque la sociedad hace reclamos desde distinta óptica y se trata de evitar que esas lecturas se produzcan y por eso se producen una serie de intervenciones. Pero ¿qué resulta? Que en el caso de Brecht no hay posibilidad de intervención. ¿Por qué no hay posibilidad de intervención? Porque es un caso que no está en control de los factores locales. No está en control de los factores locales. en el caso Odebrecht funcionario que sea mencionado como funcionario que ha recibido soborno funcionario que sencillamente se embromó. Nadie lo salva. Nadie lo puede salvar. El presidente no lo puede salvar porque entonces el presidente se hunde. Nadie lo salva. Nadie salva el que con algún elemento de prueba esté mencionado en el caso Odebrecht pero el que tiene que actuar no tiene tanta presión no tiene tanta presión yo puedo ser hermano del procurador y el procurador me tiene la explicación Julio somos hermanos pero ¿y cómo yo te saco de aquí si tú te has mencionado aquí? No, yo no puedo hermano no hundimos los dos y además va a hundir el país entonces miren está por un lado hay tres grandes el procurador tiene tres grandes facilitadores para moverse para moverse sin 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 el estado de depresión y sin el terror que ha mostrado para para ante este caso ¿cuáles son esos tres grandes motores? en primer lugar el motor internacional es decir es un caso que no está en control de los factores locales por lo tanto nadie le puede ir a pedir a usted sácame de ahí no me metas ahí etcétera porque si tú estás mencionado ahí no hay manera de que yo te saque porque si yo te saco me estoy sacando yo si yo te saco me estoy sacando yo y me estoy descartando yo de manera que ahí él no ahí él no tiene por qué recibirle presión a nadie no 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 fulano lamentablemente y esto no es problema político ni personal si tú estás está pero ¿cuál es cuál es el segundo cuál es el segundo motor? tiene un movimiento nacional que ha cobrado mucha notoriedad que está reclamando justicia hay un clamor nacional de reclamo de justicia entonces ¿qué hacemos frente a ese clamor nacional de reclamo de justicia? no podemos hacer otra cosa que digamos en cierta medida atender ese clamor es que no hay de otra no hay de otra señores y como si fuera poco el partido a que pertenece ese procurador se reúne su comité central y el comité central aprueba aprueba sancionar a las personas que sean implicadas en casos de corrupción es decir usted no puede alegar que tiene ninguna presión de poder que le impida cumplir con su rol entonces por eso yo digo que eso no es verdad eso no es verdad que es un caso difícil de resolver porque usted no usted no tiene que cogerle presión a nadie no hay a nadie que cogerle presión en ese sentido lo que usted tiene es que actuar ahora no puede actuar con miedo no puede actuar con terror no puede actuar con terror porque entonces entonces no está en capacidad no está en capacidad de asumir un expediente como ese no está en capacidad de asumir un expediente como ese entonces hasta ahora que hasta ahora que bueno tengo que tomar una decisión en unos días salgo corriendo a a consultar eso o a dar informaciones sobre eso para qué para cuando yo adopte las decisiones que voy a adoptar esas decisiones estén asociadas con eso es decir que se haga un silogismo ah bueno esto se ha hecho porque hay una presión Estados Unidos me está pidiendo esto y yo y yo estoy haciendo esto porque Estados Unidos me lo está pidiendo señores no hay necesidad de hacer eso no hay la mínima necesidad de hacer eso cuando por qué no hay la mínima necesidad de hacer eso y hay algunas cosas que yo le he planteado pero no es no es en ánimo de ridiculizar cuando usted ve la nota que plantea que el procurador dominicano se va a reunir con su homólogo en Estados Unidos señores eso es eso es risible y quién ha dicho que un funcionario estadounidense entiende que uno similar en la República Dominicana es su homólogo en verdad no es su homólogo no lo trata como tal porque no es su homólogo no puede ser homólogo de un funcionario estadounidense una persona que usted la chantajea sencillamente que sabe que usted tiene el poder de su visado es decir con una medidita que yo tome ya tú estás fuera de juego tú estás fuera de juego entonces no estamos hablando de dos homólogos porque tú no puedes tomar la misma medida conmigo ¿qué tú haces? me va a quitar mi visado para ir a la República Dominicana y ¿quién te ha dicho que yo he ido a la República Dominicana? me interesa y además no tiene posibilidad de quitarme es decir no están en condiciones de igualdad fíjense señores lamentablemente eh lo que ocurrió cuando Hipólito Mejía visitó visitó a Washington visitó la Casa Blanca a Hipólito Mejía no lo recibieron en los jardines de la Casa Blanca como se reciben a los homólogos no, no, no ni una reunión en el Salón Oval no, no, no nada de eso y yo no estoy hablando de Hipólito Mejía no debí mencionar nombres estoy hablando cuando el último presidente dominicano visitó la Casa Blanca póngale cuando el último presidente dominicano visitó la Casa Blanca usted sabe en qué fue que complació el presidente de Estados Unidos usted sabe qué fue lo que hizo el presidente de Estados Unidos cuál fue el favor que hizo pasar a saludarlo por el lugar donde él estaba donde otra funcionaria no, no, no era que no lo estaba visitando su homólogo no, es verdad no era su homólogo no, no es que no lo ve como su homólogo no es su homólogo no lo es tradicionalmente como como la Estados Unidos ha resuelto el problema judicial en la República Dominicana un funcionario de sexta o séptima categoría con los procuradores que por cierto uno no sabe quién tiene más poder quién ha manejado más poder y sobre todo es una crítica al gobierno de Danilo Medina en los gobiernos de Danilo Medina los procuradores son más de la embajada que del gobierno y han estado más al servicio de los intereses de la embajada de Estados Unidos que del propio gobierno y es y es y esa y esa y esa es y esa es la conducta una conducta que criticamos bastante la procuraduría anterior porque no es el caso de Ebrez y que no me vengan con que caso de Ebrez que Martínez Pozo no, no bastante que yo critiqué la procuraduría anterior por esa conducta entonces usted 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 ve ahora lo mismo tengo una pequeñita decisión salgo para allá a dar la impresión de que me están tratando a un nivel que no me están tratando hermano no usted le mandan una gente ahí y le dicen lo que tienen que hacer como han hecho con los procuradores y punto no es verdad que su homólogo tiene temas comunes que discutir con usted porque él no se siente homólogo suyo él se puede sentir homólogo tal vez del procurador de Brasil o de México pero fuera de ahí el procurador general de Estados Unidos no tiene homólogo en América Latina no tiene homólogo no, no, no no es verdad que tiene homólogo en América Latina entonces por una parte eso y por otra parte una investigación mirando la mapa a un lado mirando para un lado pero en un tema que no quiero decir que sea el más fácil pero por las razones que expliqué no es el más difícil un procurador que se ponga los pantalones que haga lo que tenga que hacer de manera correcta sin invento puede manejar eso de la mejor manera sin estar dando estas demostraciones de debilidad institucional realmente tan lamentables el sol de la mañana de la mañana